Con el fin de respetar la veda electoral y no malinterpretar los apoyos que se pudieran entregar en este periodo, el diputado suplente del Congreso Local, José de Jesús González Palacios, entregó 100 becas por el monto de 2 mil pesos a niños de educación básica y algunos de media superior y superior en el Estado. Quiero informarles que el día de hoy vamos a entregar 100 becas para niños de educación básica, que es primaria, secundaria, pero además se les va a apoyar a jóvenes que están estudiando educación media y educación superior. Estas becas van a encaminar más que nada a jóvenes y niños que son de bajos recursos económicos y que eso les ayudará principalmente a los padres de familia a sacar algunos compromisos difíciles que se tienen para apoyar a sus hijos en una labor tan hermosa pero tan responsable que es el tema educativo. Esas becas se deberían haber entregado desde el mes de mayo, pero por la veda electoral no se entregaron. Algunos diputados las entregaron, pero nosotros quisimos ser muy respetuosos de la entrega de esas becas porque más que nada es un apoyo con mucha responsabilidad porque creo que eso ayudará a que los niños puedan salir de algunos compromisos. Pero también considero que es importante el apoyo de estas becas en estos momentos. Ustedes saben que siempre cuando nuestros hijos entran a la escuela nos encontramos con momentos difíciles porque vienen las inscripciones en las escuelas, porque vienen los uniformes. Entonces cuando los padres de familia batallan, hay padres de familia que tienen hasta 4 o 5 hijos en la escuela y es muy complicado. Y el día de hoy estamos muy contentos de poder apoyar con este apoyito. La beca va a ser de 2 mil pesos por cada niño. Hubo recursos que se bajaron por parte de los 30 diputados locales, que fue de 300 mil pesos por cada diputado. Algunos las dieron de 1.500 pesos, algunos las dieron de 3 mil. En este caso el diputado Rómez Servidor son de 2 mil pesos. Esta primera entrega, les comentaba la que sigue, es para 50 beneficiarios niñas y niños. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.